considera los siguientes conjuntos cuáles de ellos corresponden a una función lo que no se puede repetir es x aquí se repite x, por lo tanto esta es falsa 1, 2, 3, 4 esta es verdadera, aquí no se repite x entonces sería solo la opción d sería entonces la opción correcta